Porque Dios te hizo tan bella, eres tú, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi alma, eres púrpura, eres agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, eres tú, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi alma, eres púrpura, eres agua de mi vida Que Dios te ha guiado, eres tú, eres una estrella Te amo demasiado, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú Porque Dios te hizo tan bella, eres tú, eres una estrella Que Dios te hizo tan bella, eres tú, eres una estrella Que me gusta demasiado, quiero a mi alma, eres púrpura, eres tú Porque Dios te insulta